He venido al Liberty Bridge Estoy aquí Y nada Que me he hecho una sesión ahí de fotos Realmente me he quitado el abrigo y todo Estoy ahora No sé, con hipotermia Frío psicológico Ahora me tengo que envolver Como una cebolla Ay, el abrigo está mojado por dentro Los coches han quedado to' locos Ay, ¿qué es eso? ¿Hay algo dentro de la montaña? Ahí Espera No sé qué será Y vamos Tenemos pensado cruzar el río por aquí Esto es Pest Eso de allí enfrente es Buda Y nos dirigimos ahí porque hoy queremos pasar Más tiempo en Buda que en Pest Porque hay más cosas que ver Así que let's see Ya estamos yendo al bastión de los pescadores ¿Qué pasa? Que eso está Como en una montaña arriba En el top Hemos subido esto O sea, es que me recuerda A cuando subí en Atenas A un monte Hemos subido Bueno, es que no se aprecia Pero por allí había escaleras Aquí había escaleras Y ahora hay que seguir subiendo escaleras Madre mía Y ahora tenemos que subir Todas esas escaleras Más para arriba Más para arriba Venga Que ya llegamos Y seguiremos subiendo escaleras Madre mía Ahora hemos venido al castillo Es esto que tengo aquí atrás Estamos haciendo fotos a las vistas Porque, vale Aunque hay mucha niebla Y no se ve mucho Pues bueno Aquí hay un puente No sé qué No sé cuánto Por ahí Ahí está el parlamento En fin Cositas Ahora nos estamos dirigiendo A ver los zapatos En la orilla del Danubio Ya estamos en la parte de pez No muda Como esta mañana O sea, esto es Buda Esto es pez Y el suelo Madre mía Estamos intentando andar Por barro, nieve Y charcos Y queda un rato Para llegar a ver Los zapatos Vale Os pongo un contexto La cosa es que esta mañana Hemos ido Allí Y luego hemos ido andando Todo esto hasta allí Y ahora estamos aquí Y nos hemos recorrido Todo Nos hemos subido a un barco Porque nos van a hacer Un tour por aquí Me han dado una copa De... Creo que es vino No vino Es champán o sidra Porque lleva burbujas Qué asco No me ha gustado Que a los niños Les han dado zumo Yo quería un zumo Y nos ha tocado En la parte de abajo Porque estaba esta parte Que estamos al ras del agua Luego arriba otra planta Que se ha llenado Y luego la terraza Que obviamente no Porque hace mucho frío Así que bueno Este es el castillo Al que hemos ido por la mañana Lo que hicimos después del barco Fue ir a casa Estar un rato y tal Porque hacía mucho frío en la calle Y ahora hemos venido A Buda Pero hemos venido en tren Me ha gustado la música Así que hacen No hemos venido andando Ni de poñar Porque estaba muy lejos Y estamos viendo el parlamento Pero desde el otro lado Del puente Que ayer fuimos No, antes de ayer fuimos Pero era esta parte Del parlamento Pero por la otra parte Pues ahora estamos aquí Y es más bonito Desde aquí Hemos venido a un mercadillo navideño Y nos hemos pedido un langost Que es como Algo típico de aquí Es como una masa de pan Creemos No lo sabemos Y hay de cosas dulces y saladas Nos hemos pedido ahora algo dulce Para brendar Y es de Nutella Así que Que tiene pinta de empasar Nos lo hemos pedido para los dos Nos hemos subido a la Noria Bueno, nos acabamos de montar Así que no estamos en masa todavía No, es que en verdad Es la más grande En la que me he subido Porque la de cipo No era tan grande Subiendo ¡Suscríbete al canal!